Mira tu reloj y dime cuánto queda. Un minutito, hermano, un minutito solo para... Ese pase al hueco puede hacer daño. Buscaba el pase despacio y ha salido perfecto. Gol, 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 gol. No es que les hiciera falta, pero tampoco te vas a privar de marcar si te lo ponen a huevo, Manolo. Sigue la goleada González. No es lo que necesitarán, pero un gol siempre es una alegría, Paco. Menos mal que el árbitro va a pitar en cualquier momento el final del partido, porque no creo que piensen dejar de atacar.